Cuando hablas, vuelvo a nacer Cuando lloras, puedo entrar Y descubrir, la pena que vive allí Déjala descansar Si sentiste el dolor del cielo al caer Dejo una huella aquí de mi prisión Cuando ya no esté, te llevarás mi voz Puedo volver así, hecho canción Vuelvo a mirar Tu corazón lleno está De mi canción, para decir No busques más, fuera de ti El camino del sol Si sentiste el dolor del cielo al caer Dejo una huella aquí de mi prisión Cuando ya no esté, te llevarás mi voz Puedo volver así, hecho canción No busques más, fuera de ti Si sentiste el dolor del cielo al caer Dejo una huella aquí de mi prisión Cuando ya no esté, te llevarás mi voz Puedo volver así, hecho canción No busques más, fuera de ti No busques más, fuera de ti Gracias por ver el video.